¡Torroso! Aquí el Melek, en un nuevo video Hoy vamos a jugar Prindamore contra Trondol No sé qué pasó, o sea, literal, feche aquí esto Me prendió Ghost de una Y... no sé Un poco extraño, pero bueno No sé, justo iba a hablar de que Es un poco complicado este match Ya que Trondol básicamente Te gana Básicamente Trondol te gana El level 1 muy hard Aquí me va a soñar la XP de los primeros 3 minions O sea, puede hacerlo, ¿no? Es un Trondol Te gana el 1v1 Con una mano atrás, así literal En la espalda Bueno, está medio extraño este wey Bueno, lo puedo hacer Pero no sé, está perdiendo como que Toda leche pesada Entonces, ya se poteó Lo peor que me puede pasar aquí Es que me cancele la E Eh... de... de... O sea, haciendo E hacia atrás, ¿sabes? Y con él, con su V De... con su pilar Aquí solo es respetar y... Y... que... ¿sabes? Está bien, que juegue... Que la juegue Traeger, ¿no? Me saca... Bastante XP, ¿no? Porque me soñó los primeros 3 minions Un poco Traeger, pero... Entiendo Igual Poppy está pateando para Pop O sea, aquí... Lo que yo haría sería... Eh... bueno Está... Está 1HP Aquí Poppy debería... Literalmente solo saltarse su Blue Y gankear Toppy Esperemos si... Reaccione a eso O bueno Pues le vamos a pillear, ¿no? Ya que... Mi compadre está un poco... En Narnia Eh... lo que está haciendo el trándole es un poco ilegal, ¿no? Pero Poppy, pues, está en Narnia, ¿no? Y está... Haciendo full click con Poppy Creo que la pesadilla se acabó O Poppy está invadiendo aquí ¿De dónde le va a ir de base, eh? O sea... Lo de invadir... Sinceramente es muy estúpido No sé cómo vaya a salir, pero... Eh, eh, eh... Creo que... Si trándole cliquea para allá Están muertos todos No sé... El invadir no me gusta nada, güey El invadir no me gusta nada Literal Nada, 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 nada Es estúpido lo que está haciendo esta Poppy, güey Poppy Por favor Qué estupidez Le dieron una doble kill al trándole así nada más, güey Ah, ok Ay, Dios mío Por favor, dame paciencia Esta gente tiene... Tiene una enfermedad mental Saban... ¿Por qué? Estándoles malísimo Solo que, pues, tiene 35 kills Y la hueva aquí me queda horrible No sé por qué me regresé, sinceramente Eh... ¿Puedo pelear esto? O sea, Nuno aquí puede regresarse con W Pero ya si lo hace, pues... Eh... Un lo que sabes No, no puedo jugarse Estoy cerca Uy, man Pero él se cura... Tiene potas, ¿no? Maybe... Si toda mi wave le pega a él Por favor Gracias, Dios Gracias, Dios Y gracias, Poppy, ¿no? Oh, se la tanqueó Ok, Poppy Estás remediando todo lo mal Que... Todo lo que hiciste mal Ok Dondon murió Nice Lo del invade, Poppy Fue estúpido En serio Con Glass, por favor Respetemos un poco Si hace esto, está muerto ¿Qué hace este payaso, güey? Ok, le jodió la hueva al Tondon Yo iba a resetear Desde mucho antes De hecho, creo que Tondon va a alcanzar a crecer esto Vamos por una pota Eh... No sé Lo de Poppy fue Una cosa Fue insane Literal O sea, y no es que sea Nostradamus Pero... Te lo juro O sea, las plays estas No tienen sentido, man O sea 20 minutos Para hacer un invade Brother El tróndole está reseteando Porque tiene prio Porque es tróndole En este matchup O sea, te va a ir a invadir, güey Bueno, te va... No te va a ir a invadir Te va... Te va a ir a contestear Tu invade apestoso, güey Y se va a sacar una penta Y luego me pone Cállese Brother Eh... Por favor What? Oh, le dio ¿Qué... ¿Qué pedo? Bueno, va a sacar una play de ahí Pero, o sea, tipo Se está... Bueno, no se está matando Pero... Tú me entiendes, ¿no? Está perdiendo un montón de HP Ya es... Yo soy 6 Y él no, creo Pero yo no es 6, ¿no? No, no es 6 Bueno, debería de poderlo runear Así, literalmente En cuanto lo vea Esa play le costó un poquillo, ¿no? Quiero pensar ¿Qué es eso, tío? ¿Puedo... Divearlo entre las dos torres? ¿O simplemente me va a ignorar y... Y va a pasar de mi jeta? ¿Y lo puedo matar aquí? No, el tipo ya llegó a la lane Yes Está tanqueándose toda la torre, güey Mira, mira Lo spaceo El jefe ¿El jefe del spacing? ¿Es esto real life O esto es solo fantasy? ¿Me la va a prender? Ja, ja, ja Está bien Eh... ¿Puedo resetear aquí? ¿O me voy a ir de ahí? ¿Puedo resetear, no? La que sigue es de canon No, no es de canon Igual no la puede crecer tan rápido No debería poderla crecer tan rápido ¿O sí? Es que es trondolete, ¿no? O sea, el trondolete Se la pusió en corto Ahí era ulti O morir O sea Eh, eh, eh El vato se sabe muy bien Bueno Los límites Y voy a decir Como, no sé, trondol no tiene límites, ¿no? Y aparte está bien bufeado De hecho Justo Es de las veces En las que menos he jugado a LoL en mi vida Pero Sé que trondol está bien broken Porque lo bufearon, ¿no? Y dije de que Oye, trondol Está muy roto Y literalmente Es mi playstyle el champion Eh Oh, justo recetió Le voy a Le puedo fastpushar esto Y que pierda canon, güey Ah Y dije Brother Debería de jugar trondol, ¿no? Está como que turbo Y que broken Y de por sí Es como que Un counter un poco natural De este champion Por el tema de que Pego básicos Y él le pica su Q Y los champions que pegan básicos Ya no hacen nada Es un buen Aquí es un buen Heraldo también No, no está por Eh Bot side Trondol tiene que recibir Esa güey Yo creo que este Heraldo Está free Bastante, ¿no? Bien Lo tenemos Ladies and gentlemen Un heraldito Bastante gratis Por esa Por esa fastpush Digo que Lo tomo Uy, si es un Tavid, brother No sé O sea Fíjate que no es Tan No Siento que no es tan Opresivo El trondol En comparación No sé A un Warwick ¿Sabes? Que hace este Imbécil Cree yo que no tenía R ¿O qué? Eh, al chile Qué pedo con las jefas De los LOL players Güey, que tomen Ha sido fólico Les va a salir un güey así Qué pedo con este cabrón Güey O sea Me gusta Cómo juega Es un psicópata O sea Literalmente soy yo Jugando trondol Pero Eso fue Literal me escupió Me quiso escupir A la cara ¿Sabes? No sé Tamió mal mi R Aquí va a perder Toda la torre Así en corto Y me voy a poner Bien cerdo Pero No le voy a ganar Porque es trondol, bro Ay Uy No Soy un animal Estoy bien No tiene ghost, eh Pero No puedo resetear O sí puedo Necesito hover Del Del jungla, güey Porque Me puede crecer esto Y tirarme la torre Uh Mi teléfono No No alcanza, ¿no? En teoría no alcanza Es güey normal Pero El Me gusta cómo juega O sea Es un psicópata O sea Me gusta en el sentido De que La paso mal Pero el vato La juega chido El vato La juega chido El vato la juega chido Hay que Hay que Hay que Hay que decirlo Gente Es un psicópata Pero un psicópata De los chidos Es un top laner Es un top laner, eh Nada que ver con los otros O sea Pasar de Recuerden el cazante Y así Cazante y karma top Y esas cochinadas, güey Esto es un top laner Esto es un Esto es un psicópata, güey Es un cic Un ciclope A ver Buena Me gusta Eres guapo Lo mato Qué buen dive El apopi no le sacó Me sorprende Uy, yo puedo pelear esto Uy, no me dio Para la Q Ay, it's okay A la bestia No ha visto top lane Man Dejen jugar Al Al 10, güey Ok Lo tengo que decir Por respeto Pupi A pesar de esta cagada Que hizo en early Lo jugó muy bien O sea Ese dive Cualquier otro jungla Corre ese pedo O sea Literal Me deja vendido Y Y este dato se comitió O sea Yo creo que la play está bien Bueno Lo de que la botlane se mate Siendo que Nami está top Es insane El Rakan O sea Ven a Ven a A Nami en top Y el Rakan Cliquea hacia top Pero una hora después O sea La play ya está El Rakan Cliquea pa top Y solean a mi bot Entonces Literal salió todo mal En el mapa Porque Mi botlane Es malísima Pero bueno Bestia no tengo R, güey Será que este Psicópata me Man Lo de este vato No tiene sentido, man En serio Me sacó Mi primera Torre así, güey Nomás Bueno, tiene Tavis ¿Sabes? Rush o Tavis Bueno Aquí ya no me gusta Tanto el tiro ¿No? Porque Este vato No sé Está muy Estompeado mi equipo Al final El güey Que la jugó Mejor fue Los poppers Bueno Igual saco Torre No First Torre Pero pues Saco Placa Incluso Tengo Ulti ¿No? O sea No debería En caso de que Viniese Trondol Matarme Puedo ir a Medio Intentar Gankear Tal vez Tracking 38 Podría Resetear Y Bueno Es que Lo de Trondol No tiene Mucho Sentido Ya Ya estoy En mi tier 2 ¿No? Acá Parpadeo Y Aquí Probablemente Él Ok Ahí Grompo Quiero pensar Que se va a poner A ser el Grompo En vez de Rotar Oh man Ah Trae Trinity Ya No 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace este Psicópata? Man Lo de Trondol Es un poco Insane ¿No? No 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 Entiendo Es el Jefe Supongo O sea Yo hago Eso Con Trinda Pero Yo no Me mato ¿Sabes? Eh De que Hiteé Un poquito La torre Y ya está Pero este Tipo Literal Prendió Ghost Para Rushear Mi Torre Así A la A la A la Torre A la Torre Que está Parada Le prendió Ghost Así Que Ah Vas a ser Mía Respétalo Eh Demolish Aquí hubiese Estado Bien O sea No pensé Que Estuviese Tan Psycho Este Brother No tengo R Tengo que Tener Cuidado Con Un posible X De esas Ah Aquí viene Uy Man Al rato Bueno Lo de GP Pues puede Jugar Literalmente Puede Hacer lo Que quiera Este tipo Bueno Pero mi Malzahar Ya Puchó Su Wave Ay Los Milenies Que juegan Malzahar Y que Creen Que pueden Ganar Solo Puchando Su Lane O sea En top Se puede Porque Somos autistas Pero en Medio No puedes Porque Es un Role Que impacta Ambas Ambas Líneas Ambas Laterales O sea Tu sacas Prío En medio Y puedes Impactar Top Puedes Impactar Body Hungle Al mismo Tiempo Pero Entonces Como que Jugar Malzahar A menos Que Malzahar Estuviese Turbo Broken Una cosa Así Estaría Bien Pero Pues No lo Está Bro Trondol Puede Jugar En mi Tier 2 Y No Lo Importa Porque Mi Malzahar No se Mueve En mi Es Estático Y Me Puede Escupir A la Cara Y Todo Estará Bien No Puede Stray Breaker No Tanto Por El Tema De Pegar O sea Trondol Realmente Solo Glickea Para Enfrente Entonces No Necesito Como Stray Breaker Para Alcanzarlo Más Bien Es Stray Breaker Para Kitearlo Así Como Cuando Me Prende Ese Vato No Más Stray Breaker Y Epa Atrás No Bueno Ya me Sacó Tier 2 Este Animal No Bueno O sea Entiendan Mi Flame No Igual Prefiero Trondola Prefiero Trondola A Brothers Jugándome Karma Top Tank Que es La neta Siento Que es Más Tiene Más Respeto Si Seres O sea La manera En la que Lo juega Ese tipo Es Es un Psicópata Hecho y Derecho Pero Así es Top Lane Realmente No sé Siento Que No No está Mal ¿Sabes? Aquí Me viene Un gang De Nuno Bastante Jugoso ¿No? Que Quiero pensar Atrás De donde Le está Bot En teoría Gang No debería Poder Caminar Hacia La Hacia Aquí Aquí está Nami Creo que Aquí está Nami Ah no Mira Me gustó Te tanqueo Esto Porque soy El jefe En algún Momento Mi Mal Sahar Vendrá Gente ¿Qué opinan? Bueno Mi Mal Sahar Tardó Unos Veinte Minutos Más O menos En reaccionar A la Play Dijo Oh Se están Pegando Y ya Llegó Así Como Hizo Ey Ah no No Ni siquiera O sea No Llegó Creo Bueno No sé Siento que Está muy Midgap Este pedo O sea La Poppy Como digo Me retracto La Poppy El Invader Estuvo Delano Así Estuvo Horrible Pero Luego El battle La ficció Un montón Pero Lo de Mi Mal Sahar No Tiene Madre Pero O sea Quejarse Es una Cosa Pero Vamos A intentar Ganar Gente Ok 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 El gang Clan Un guanchoteo Bueno Gastó Flash No sé Ese Flash Un poco Sabes Un poco Sauce La verdad Pero bueno I take it Vamos Schoolbreaker Este juego No lo voy a ganar Peado Jamás en la vida Ese Gameplay La muy Chido O sea Ese Flash No me Gustó Pero El vato Muy Chido Los barriles Es una Una cosa No quita La otra No sé Yo no me Se flasheo Por ese Kill Siento A ver Tengo Hambre Que voy a pedir De comer Vamos con Hallbreaker Aquí tiene que Resortar 1.20 No sé Si debería Grupear Para este Drake Es mi Tercer Drake No Esto ya Es algo De lógica Porque La gente Me pregunta Oye ¿Cuándo es Mejor? Pues Mira Aquí tengo Un segundo Drake O sea Perdón Ya voy por Tercer Drake Entonces No estaría mal Mi grouping Dependiendo Como vea Yo Porque Gangplank Igual tiene TP Entonces En un posible Escenario Donde Gangplank Quiera Tepear Yo estando Aquí Me quedo Y le tiro Todo top ¿No? O sea Pero en el caso De que Él no Tepe Podría Bueno Aunque incluso Lo puedo Diviar Porque tengo Ghost Y tengo O sea Tengo Strike Breaker Y tengo Ulti La cuestión Es que no Me Se murió Trondol Bastante troll Sinceramente El troll En el plan No hay nadie Acá arriba Esta torre Cae Por la fuerza De gravedad Creo que aquí Van a trollear Trondol Salen 20 Yo les tiro Les tiro Les tiro Les tiro El ingip Te lo digo Ya Te lo digo Clarísimo Alcanzo a tirar Esto Ni de pedo ¿Verdad? Les tiro Les tiro Esto Mi equipo La jugó Muy bien Hay que decirlo Hola Trondol Adiós Trondol Bueno Creo que aquí sacamos Draki Es Draki Es Draki Yo tiro Medio Es Draki Yo tiro Medio Ay Man Pero si está Toda la hueva Ahí Bueno Otro día Soy un animal Soy un animal Soy un animal Soy un animal Peta viene por mí Peta viene por mí Peta viene por mí Dios mío Ayúdenme Bueno Sacamos Drake Hicimos Bastantes cosas Le quité O sea Esa ulti Que tiró top Yo siento que No es por mamar Pero wey Una ulti de GP Contra los champions De mi equipo En una TF Los deja un poquito Paralíticos Ay men Gasté Straybreaker Y aquí Lucian Va a venir a top Y lo quiero matar Va a curar un poquito Igual sacó full fury Aquí no Creo que Este wey está aquí No Lucian Uy Gastó a la champ Enfrente Un ADC Un ADC En top Bro Un ADC En top Dachando Para enfrente Un ADC En top Dachando Para enfrente Easy real life For this Fantasy Oh my god Un Lucian Top O sea Un Lucian En top Gente Lo sabemos Sabemos que significa eso Se muere ese brother Que falta de respeto Dios mío Brother Vete a esta línea O sea Tu viste lo que hace el trondol Tu viste lo que hago yo Somos brothers Que han crecido Sin una figura paterna Wey Que haces en top Te vamos Los ADC Gente Yo lo digo Y hay gente que me ha dicho Yo no juego trinda Juego ADC Me ha ayudado mucho El tema de que No clicar para top Y es de que Pues es cierto Por qué Por qué clicarías para top Uy Este vato Está enfermísimo Adiós Nos vemos en Disney Más o menos No Oh Oh Estoy muerto Oh El mejor jugador del mundo Oh my god Me escapé Soy buenísimo Esto Esto es top todavía ¿No? O sea Trondol no puede resetear No Es muy grillo Falta mucho respeto ¿No? Oh Increíble jugador No puede ser Wow Dios mío Cómo me escapé Y me escapé En el mejor spot posible O sea Porque Justo sacamos varón Uy Mi papi se mató en medio Uy ¿Qué pasó? No man Se mataron todos Wey Literalmente Se mataron todos En medio Esto Era muy bonito Siento que no es culpa De mal Bueno Malsa tenía TP Sí es culpa de Malsa Lo de Malsa Es insane Malsa es literalmente O sea Aquí es donde Está la gran diferencia Bueno Igual No es comparable Lo que yo Queda un top Con lo que este tipo Está haciendo Este tipo Debería ir a la cárcel Pero No 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 puedes Pretender ganar A estos juegos Siendo Malsa Trindame Sí Llore el que llore O sea La neta Pero Bueno Juega Trindame Al Malsa Luego la gente En Chile Hay compilas mios De que No sé Están en oro Así Y los veo jugar Cualquier mamada Y les digo Juega Trindame O sea Y no es por el mame De Soy un OTP Pero es de que Brother Todo mundo Tiene Este playstyle Es algo muy 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 regular En En Icarry Por ejemplo Gente En En Algún que otro Mid Y es de que Wey Literalmente Juega Trindame O sea Porque Tú juegas un champion Que no está diseñado Para split ¿No? Gente Estamos aquí Un poco Ilegales ¿No? Flasheo aquí ¿Será que Mi equipo Bueno Mi equipo Está matando Medio bien Me gusta eso El problema Es que El Trondon Nos está Tirando El nexo Pero yo creo Que aquí Lo 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 Aquí Yo tiro Top ¿No? Debería Yo me muero Por tirar Top Aquí Tengo Ulti Gangplank Va a venir A A quererme Estopear Aquí Payaso Vete a dormir Gangplank Y siento Que Gangplank Solo ha Trolleado Como dos Veces O sea Le Realmente Jugar Un 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 Buen GP No Cualquiera ¿No? Pero No ha Jugado Mal Uy Lo Me Shaya Un Poco Ilegal Eh En 11 0 Vamos Malzahar Tú y yo Podemos Ganamos Ganamos Pero que Ah Ok Yo pensé Me estaba Flameando Pero Yo te digo Que O sea Me flameas ¿Sabes? O sea No La Mejadas Mientras Mientras doy El Análisis Voy a pedir Algo De comida Porque La verdad Tengo mucha Ambre Y Es tarde No creo Tener tiempo Para cocinar Así que vamos A pedir Una pizza No Quiero Un pollo Me gusta el pollo El mejor pollo Bueno Vamos a hacer El análisis Básicamente Soy el mejor Jugador del universo Y este Malzahar apesta Pero bueno Es lo que hay Vamos a darle honor A la Poppers Esto es Esto es algo usual O sea Lo que hizo Popperly Es ilegal O sea Fue lo He visto Cosas horribles Pero Lo El vato La verdad Jugó muy bien Luego Mishaya Diciéndome Cumplice con tu rol Man Eres el peor Adekarri Que he tenido En mi No O sea Pero No sé Como que a la gente Les gusta huevo Decirte algo Y con ese Trindad GG Con ese Trindad Troll Gente Estamos viendo Lo mismo Estamos viendo A un Malzahar Que En su vida O sea Este brother Me está poniendo Que soy malo We Cuando Literalmente Casi Tiendeo Por top Jugué Contra un Psicópata Que no tiene Papás Este No entiendo O sea No entiendo Por qué Porque este Me flamea Pero bueno No importa Vamos a Hacer el pedido De mi pizza Bueno Que 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 podemos Observar Aquí En este En este Increíble Sabes Momento De gaming No Que Que podemos Ver Aquí No sé Básicamente El Trondol Y yo Éramos Unos Unos Fucking Imbéciles Y Ya está No El Batchup Es muy Complicado Ustedes Vieron Lo del Trondol El Trondol Siento que Jugó Muy bien El match Pero Hizo Cosas Bastante Idiotas Eso De Rushearme Las torres Así Y Matándose Siento Que No Pero Por ejemplo El level 1 Que me Hizo Desonearme La wave Es Completamente Legal Siendo Sinceros Es Muy Legal Porque Trondol Te va a Ganar Con una Mano Amarrada A la Espalda El level 1 Osea No No Chance Su Q Te baja Un montón En la D Y Además Es Un reset De Básico Por ende Pega Más Rápido Que Tú Además De Que Ambos Tenemos Digital Tempo La Única Manera Que Yo Le Gane Que No Existe No Puede Ser Inclusive Yo Creo Que Aún Así Me Gana Que Yo Le Pegase Todos Los Golpes Que Solo Que Siento Que Trollearon En Un par De Ocasiones Donde Ellos Caminaban Por Wards Y Yo Los Veía Llegar A Top Y Los Interceptaba Por así Decirlo Las Veces Que Lucian Clique Hacia Top Fueron Clave Porque Se Mató Super Free Y Solo Me Dio Más Kills Que Más Poppy La Ficción Muy Bien El Baron de Poppy Estuvo Muy Clean Una Play Donde Estaba 1v1 En Top Donde Mi Equipo Ganó Porque Creo Que Era 1v1 En Top Trondol Bot Solo Matamos En Medio Y Resetearon Y Alcanzaron A interceptar Al Trondol Fue Algo No Se Podría Decirse Que Fue Muy Buena De Mi Team Y Muy Mala Por El Trondol Porque Ahí es Donde Te das Cuenta Que Es Muy Diferente O sea Hay Que Saber Cuando Splittear No Realmente Y Trondol Como Que Siento Que Ahí Se Tardó Un Poquillo En Hitear Las Torres O sea Como Que No Se Que Estaba Haciendo Si Se Estaba Robando Un Campo Que Pero No Lo Lo Pero Ocupa Ser Muy Buen GP Porque Ocupa Stimear Muy Bien Los Barriles Porque Si No Te Vas Roneado En Este Macho Si Él Me Falla Un Barrel Está Muerto Así Literal O sea Tiene Que Dar Todos los Barrels Si Es Muy complicado Pero Igual La holdeó Muy bien Muchas Veces La Últimas Últimas Dos Veces Que Nos Pegamos El Tiro La Trolleó Pero No Se Yo Siento Que GP Simplemente Es Un Campeón Muy Complicado No Se Si Es Como Decir No Es Para Decir Si Juegas GP Lo Puedes Jugar Mal No Realmente Ese Es El Problema Si Juegas GP Y La Trolleas Pues Al Final La Trolleaste A pesar De Así Así No Funciona El Juego No Porque No Porque Yo juegue Tryndamere Significa Que Si No Si Me doy Entender Pero Está mal Jugó Muy Bien Pero Al Pimundo Tiempo Cuando No Debió Pecharla La Pecheó Y Pues Daño Campeones Vamos A ver Ahora Si Ya Después De Tanto Texto Pues Fue Bastante Bien O sea Mi Damage Estuvo Muy Bueno Siento Yo Para Hacer Este Igual Hay Parcitos Spots Donde Estás creciendo Una Wey Para Trondol Y lo Puedes Spacear Bastante Clean Porque Tienes Más Rango Que Él Pero Como Vieron Era Un poco Complicado De la Nada Me comí Un Tower Shot No ando Muy fino Con el Spacing Eso Si Pero De que Se puede Se puede Solo Es un Poco Complicado En Daño Pues Como dije Bastante Bien Supongo O sea Abajillo Poppy Shaya Champions Que Realmente Van A Hitear Más Bueno Poppy No Se Poppy Como digo Jugó Bien A pesar De la Trolera Que Se De No Se Este Vato El Problema No es Que Fuese Malo Sino Que Aparte Malo Estaba Typeando Al Final No Se El Tipo Era Horrible O sea Literal Ojalá O sea Estaría Chido Que Se Viera Esto Y Que Se Diera Cuente Que Es Más Tenía Era Muy Melo Daño Torres Diez Mil No Not Bad O sea Mira El Trolera Hizo 14k Y A pesar De Que Yo Hice Yo Tira Heraldo Top Bueno El Heraldo Ese Si Fue Full Mérito Mío Wey Porque Lo hice Solo O sea Me Solía El Heraldo Realmente No Fue Como Que Me Lo Regaló Mi Jung Pero En Ese Spot Pues Fue Cuando Nunu Iba Pateando Para Bot Yo Le Fast Pushé La web De Canon La Craché Y Tuve Tiempo Para Hacerme Heraldo Esas Son Pequeñas Cosillas Que Más Que Enseñarlas Porque Ese Es El Problema Que Mucha Gente Me Dice Pero Cuando Es Y Yo Es Muy Difícil Yo Siento Que Lo Es Algo Muy Intuitivo Wey No Es De Que Esto Lo Puedes Sali Dices Wey Trondor Va Reseteando Si Yo Le Fast Pushé Esta Wave De Últimas La Pierde Entonces Porque Como Acaba De Acaba De Osea Ya Es Un Momento Donde Te Realmente Con Trinda Te Fumas Las Waves Muy Rápido Independientemente De Nunu Pasar Por Un Guard Yo Creo Que También Fueron Ciertas Cosas Que Se Fueron Como Un Efecto Dominón Que Puede Faspusear Esa Wey Y Aparte Nunu Estaba Cliqueando Para Bot Entonces Y Aparte Que Nunu Estaba Cliqueando Para Bot Pasó Por Un Guard Entonces Como Que No No Me Lo Acredito Demasiado Osea Simplemente Yo Tomé La Decisión De Hacerlo Te Te Orillan A Hacer Cierta Cal Hacer Cierta Cosa Dentro Del Juego No Es Tanto De Que Es Que Por El Tempo Y El Macro Tu Tienes Que Hacer Esto En Este Minuto Del Juego No Es Más Que Nada El Juego Se Dio Así Por Eso yo Digo Que Pues Si Está Bien Aprender Ciertos Conceptos Básicos De Juego Pero es Algo Muy Intuitivo Es Algo De Ver Que Es Lo Que Está Pasando Y Actuar Conforme A Esa Situación No Obviamente Tiene Cierta Planificación En Base A Match Ups En Base A Como Se Está Jugando El Juego Pero Lo Principal Es Eso En El momento Hacer Cierta Juega Dependiendo Que Pasa En Ese Exacto Momento No No Es Tanto Oh Voy A Planificar El Juego Tal Y Cual Como En Mi Cabeza Lo Veo No Porque Nunca Va A Pasar Así No No Entras Diciendo Va A Pasar Esto Siempre Va A Probablemente Algo Completamente Diferente Y Tienes Que Adecuarte A Esa Situación Pero Bueno Espero Les haya gustado El Video Del Día De Hoy Espero Les Aquí En Este Canal Que Tenga Que Ver Con Trinda No Gracias Buenas Noches Y Nos vemos Hasta Un Próximo Video Adios